Música En el marco del proyecto de mejora de la formación en ciencias exactas y naturales en la escuela secundaria, el martes 3 de mayo se realizó una reunión con directivos e inspectores de la Cuarta Región Educativa. Este proyecto es coordinado por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio. Este proyecto que lo hemos desarrollado en forma conjunta con la Dirección Provincial de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Técnica, convoca a 20 escuelas de la Región Cuarta, de los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, y desarrollamos actividades tanto con docentes como con estudiantes, con el objetivo de articular y vincular a la universidad con la escuela secundaria y con el objetivo también de generar en los estudiantes vocaciones hacia las carreras vinculadas con la energía y el petróleo. La idea del encuentro de hoy es organizar el cronograma con el que vamos a trabajar durante el año y también escuchar qué propuestas tienen los directores para hacernos, qué necesidades tiene la región, que eso va cambiando todo el tiempo y la idea de la universidad es vincular y trabajar desde el lugar de aportar para una mejora de eso. Tratamos de trabajar mucho que los estudiantes vengan a la universidad y la conozcan, nos parece que el estar en la universidad, el llegar, es la mejor manera de vincularse ellos con sus estudios superiores y conocernos. Estamos iniciando las actividades de relación con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, atento que la Jefatura Regional de Región 4, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela tuvo un cambio en su gestión, yo estoy recién a partir de hace 15 días al cargo de la Jefatura y esto implica reforzar todos aquellos lazos con las universidades, con los institutos superiores de formación docente y uno de los proyectos que tenemos como fuerte en esta región es el proyecto que tenemos con la UNAJ, por eso hoy mi presencia acá para reforzar este lazo y este lazo de trabajo, ¿no es cierto? Que ya viene de hace dos años, este es el tercer año en que el programa se lleva a cabo y como sus resultados han sido muy buenos, muy provechosos, queremos reafirmarlos.